Dicen que me falta vitamina D Que me toma un poco de sol Y la triste historia de mi palidez Es porque no tengo tu amor Porque si tú te marchas Mi voz no canta No puedo ser feliz Sin la vitamina de tu amor Y solo siento que te voy perdiendo de alguna razón Nada ya me salva lejos de tu corazón Y solo siento que caí del cielo lejos de tu amor Nada ya me salva lejos de tu corazón Dicen que me falta vitamina D Que me interne en un hospital Y me han dicho que pudiera enloquecer Que sin ti mi vida va mal Porque si tú te marchas Mi voz no canta No puedo ser feliz Sin la vitamina de tu amor Y solo siento que te voy perdiendo de alguna razón Nada ya me salva lejos de tu corazón Y solo siento que caí del cielo lejos de tu amor Nada ya me salva lejos de tu corazón 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 Y solo siento que te voy perdiendo no sé a dónde voy Nada ya me salva lejos de tu corazón Y solo siento que caí del cielo lejos de tu amor Nada ya me salva lejos de tu corazón Nada ya me salva lejos de tu corazón ¡Gracias!